Es escritor, guionista, realizador, seminarista y docente universitario. Se formó con destacados maestros del guión como Doc Comparato, Robert McKee, Linda Shesher, Alex de la Iglesia, entre muchos otros. Trabajó en radio, cine, TV, literatura, documental, animación, cómics y videojuegos. Creo que no le quedó nada. Y actualmente se destaca en nuevos medios. Con ustedes, Ramiro Sanonorio, de Luz, Cámara y Guión. Buenas, ¿cómo andan? Me dan este siempre porque me quedan altos los micrófonos. Hoy llegué y me dijeron, te pensaba más alto, uno de los organizadores. Bueno, me voy a pegar acá. Vamos a empezar rápidamente. ¿Qué es un guión? ¿Qué es un guionista? Bueno, los guionistas generalmente nos presentan con esa máquina de escribir vieja, espantosa, como si todavía hoy en día se escribiera en máquina de escribir. Con lo cual eso es una basofia, es una pavada. Digamos, los guionistas hoy tenemos un planteo mucho más grande que eso. Primero que somos, siempre la representación básica de un guionista es un tipo triste, semipelado, bajito, llueve por la ventana, tiene un gato negro y bollos de papel al lado del escritorio. Bueno, eso es una gran mentira. Eso es Nicolas Cage en Ladrón de Orquídeas. Obviamente que lo escribió un guionista eso para esconder un poco el secreto. Hoy en día lucimos así, como la inerte barra de carbón, porque nadie nos considera que existimos. Prácticamente en cine y en televisión los guionistas somos la nada misma. De hecho, una barra de carbón es mucho más importante que un guionista. Y eso se van a preguntar. De hecho, hace muy poquito hubo un quilombo con Mariano Martínez y demás. Echaron a la guionista tal, no sabían ponerle el nombre. Porque no los conocen en televisión, somos invisibles. Por eso decidí armar de alguna manera un humor a partir de un guionista invisible, justamente, donde expongo la problemática de los guionistas a nivel nacional. ¿Qué es un guionista? De vuelta, ¿qué es un guionista? Bueno, un guionista es un creador. Un guionista es alguien que trabaja a partir de las ideas. Y las ideas tienen un método. Sobre todo cuando las pasamos a papel. Cuando nosotros tenemos que enfrentar la hoja en blanco. Digamos, ese método que nosotros tenemos que utilizar tiene un montón de herramientas que uno va utilizando. Fíjense que mi R patina. Les pido disculpas, ¿no? Digamos, me llamo Ramiro encima. O sea, estoy en el horno. Soy hincha de ferro, con lo cual peor. Y mi conejo se llama Rodolfo, con lo cual estoy casi en el horno. Los guionistas nos sentimos así, luchando con estas pequeñas armas así, tipo de mentira. ¿Por qué? Porque estamos un poco desamparados. Un poco la idea de Pechacucha, que me dijeron que en realidad se llama Pecacha, digamos, no Pechacucha. Digamos, es que no nos tienen en cuenta a la hora de mantener el tema de la importancia que es la idea. Las ideas y la importancia de estimular nuestra creatividad. Hoy en día estoy dando clases en universidades, en colegios. De hecho, trabajo el tema del pensamiento, digamos, como una de las cuestiones motivacionales más importantes. Incluso en el bullying, digamos, doy charla, digamos, contra bullying, utilizando la creatividad desde las historias. Digamos, las historias, nosotros cuando contamos algo, de hecho, el método que estamos haciendo ahora es esto. Parlotear, charlar, ustedes en círculo, bueno, en círculo no, pero, digamos, rodeándome y tratando de entender qué hay en la cabeza del creativo. De alguna manera, nosotros perdemos esa creatividad. Por eso puse un nene en la foto, no conseguí otra más creativa. Pero nosotros vamos perdiendo la creatividad cuando comenzamos a trabajar más o menos nuestra primaria. Así que ahí está Taibo, que se está pensando qué tiene en la cabeza el guionista. Digamos, un gran tipo, un gran actor y un tipo que respeta el rol del autor, lo tengo que decir. Digamos, de alguna manera, nosotros trabajamos con la creatividad. La creatividad se va perdiendo a partir de que cumplimos años y vamos al colegio. Cinco, seis años, perdemos la creatividad. En el secundario ni les cuento y a nivel creativo en la universidad estamos en el horno. No, así lo digo. Y la estimulación de la creatividad cuando estamos en los estudios terciarios y universitarios se pierde. Y como guionista, eso es contraproducente, justamente. Nosotros estudiamos una carrera que tiene que ver mucho con la creatividad. La creatividad no se le está dando importancia. Por eso es que hoy la figura del guionista tiene que buscar otros... ...a tres fragatas militares, mientras 300 hombres marineros se ahogan en el Ártico. Digo, porque eso a nivel de producción sería imposible. De alguna manera, los géneros, yo soy un fanático de los géneros de la ciencia ficción. En Argentina no los podemos desarrollar por este tema de la productividad, del tema de lo económico. Producir en Argentina cuesta, y mucho. Y sobre todo, trabajar con actores. Acá van a ver algo de Ruta 69 porque trabajé en Playboy TV también. Sí, te van a decir, wow, ¿qué escribías? El A, el O. Perdón, escribí un poquito más. Digamos, mírenla, es una serie que está online y se la pueden bajar. De alguna manera, buscar otros métodos. Buscar los géneros. Esto que yo digo de los géneros. No tener miedo del género erótico. No tener miedo a la ciencia ficción. No tener miedo a los thrillers. De alguna manera, acá están algunos trabajos, a los documentales. Hoy en día, el trabajo del guionista es mucho más que una idea y una creatividad. Hoy en día, el trabajo del guionista es trabajar el perfil del job runner. Hoy las nuevas plataformas, ustedes son prosumer, son productores que consumen y que editan y que generan nuevos contenidos. Nosotros, como guionistas, tenemos un desafío mucho más grande, que es no faltarles al respeto como público, como espectadores. Y de alguna manera, ese incentivo es un poco la charla que estoy teniendo con ustedes. Trabajar de igual a igual y entender que detrás de cada historia, de cada narrativa, incluso en los videojuegos o en un libro, hay un método. Hay un libro. Hay alguien que estudió para generar esas historias. Que alguien trabajó las estructuras, que alguien trabajó los personajes. Esa manera de identificar al guionista, de respetar al autor, es la manera de que nuestra industria creativa y la industria de contar historias pueda empezar a crecer de mejor manera. Digamos, acá les estoy poniendo 10 pasos para crear ficciones. Es una mentira, no son 10 pasos. En realidad son 10, pero son como 200 páginas. Les aclaro esto por si quieren ver algo resumido, no lo es. Porque justamente contar una historia requiere un método, no me gusta utilizar la palabra solemne, pero sí un método de disciplina. Como cualquier área. Y me parece que es importante que ustedes, como espectadores, e insisto, digamos, como espectadores y como productores futuros, entender que la suerte no existe. Es el saber utilizar efectivamente mis recursos para tener éxito. Y eso de alguna manera nos enseña el estímulo creativo. A la hora de contar historias, nunca olvídense de esto. Y jamás aburran. Muchas gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.